Uno más grande que el templo está aquí. ¿Lo cree usted? Con todo el corazón lo creemos. Uno más grande que el templo está aquí. Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor, el Señor es mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Es el Rey de gloria que está aquí. Se ha dado, supería y bendito Señor Jesús. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria, uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está aquí. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está aquí. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Cuántos adoran al templo y nadan al templo? ¿Cuántos no saben quién vive y está despierto? ¡Abranse puertas eternas! ¡Tiebra el Rey de la gloria! ¡Uno más grande que el templo está aquí! ¿Quién es el Rey de la gloria que está aquí. ¿Quién es el Rey de la gloria que está aquí? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Dios, tienes el Rey de gloria que está aquí, tienes el Rey de gloria que está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Vamos a pedirle a mi hermano Rude y su esposa que pasen adelante para orar por ellos. Y le vamos a dar un aplauso porque cumplió 50 años. Amén. Voy a leerles Efesios 5, 22. Que ojalá todos llegáramos. Yo estoy postulando para llegar el próximo año. ¿Quién está más cerca? No hay ni un matrimonio que se acerque a los 50. Efesios 5, 22 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Damos gracias que nuestra hermana Nelly, ¿cuánto se llama hermana? ¿Cuánto? Benedicta le ha dado la gracia, le ha dado la paciencia para sujetarse por 50 años al lado de su esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen sus maridos en todo. Amén. ¿Qué me dicen todas las hermanas? Amén. Amén. El amén es medio débil, ¿eh? Amén. Te voy a leer de nuevo para que salga más. Amén. Amén. Los hermanos no tienen para qué decir amén aquí, mi hermano. La hermana. Amén. Tiene que nacer de adentro. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Ya está saliendo mejor. Amén. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Salía más débil que en delante. Amén. Amén. No hay mucha seguridad, mi hermano. Amén. Maridos, ahora los hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Qué me dicen los hermanos? Amén. Y todavía está el amén medio... Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Ah, está saliendo, mi hermano. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. 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 Ahora aquí quiero los maridos, firmes, sólidos. Amén. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. 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 No está tuya, mi hermano. No está de mucho corazón, mi hermano. Amén. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Está un poquito mejor. Amén. Porque nadie, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Amén. 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 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Amén. Sino que la sustenta. Amén. Y la cuida. Amén. Como también Cristo a la iglesia. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. 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 Grandes es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Amén. Como a sí mismo. Amén. 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 ¿Qué es, mis hermanos, meña? Usted también está llegando a los 50 ya. Amén. Amén. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo. Amén. No importa que sea chúcara, como yo digo, que corcovee. Amén. Amén. Dice que debemos amarla. Amén. ¿Cuánto dicen amén entonces, amén? Amén. Amén. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Amén. Amén. Es la mujer, respete a su marido. Amén. ¿Cuánto le daremos la gloria? ¿Le daremos la honra? Amén. Le daremos la alabanza al Dios de la gloria. Amén. Sí. si Dios si Dios nos permite estar con nuestra esposa es la gracia de Dios y si nuestra esposa todavía está con nosotros es la gracia de Dios porque dicen las esposas nuestras que somos un alto margenio amén no sé si era verdad o no es verdad hermana amén es verdad hermana Nélida que su esposo es margenio ah también hermano se me olvida su nombre mi hermana Gisela es verdad que su marido es enojón con usted hoy estamos todos en la parrilla no hay ninguno mejor que el otro se le preguntan a mi esposa y a decir que si bueno bueno vale que estamos todos en la parrilla vamos a orar mejor y que han nos calladito padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza te doy las gracias porque es tu gracia es tu misericordia que tu has permitido que mi hermano Rude y mi hermana Benedicta hayan cumplido 50 años tu gracia tu amor y misericordia podemos decirte Señor ha sido solamente tu gracia ha sido solamente tu amor padre porque nuestros 50 años han habido altos y bajos pero con todo ello se han quedado del lado de tu palabra así que lo lo encomendamos Señor que sea también un ejemplo para nosotros para que en la buena y en la mala podamos llegar hasta que tu nos vengas a buscar te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Estaba esperando el beso yo. Amén. Vamos a leer, mi hermano, la escritura que tocamos el viernes. Segunda de Pedro. Capítulo 1. ¿Cuánto leyeron los hermanos que estuvieron el viernes aquí, mi hermano? Y también los que escucharon por internet en su casa, leyeron el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Amén. Poquitos. Amén. ¿Se acuerdan que les pedí que dejaran de lado el mensaje de la lucha y aquel día en el Calvario que dedicaran a leer este mensaje? ¿Cuánto oraron? Amén. Puede ser que alguno se lo olvidó, mi hermano. Bueno, vamos a estar tres horas esta mañana y ojalá Dios le ayude. Amén. 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 huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia y a la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana ha venido esta mañana para honrar tu santo nombre, para glorificar tu santo nombre. Tú sabes, Señor, que no he tenido buena noche, Padre, ni el día de ayer, Padre, he estado todo el día con mi estómago malo, Señor. Señor, y permite que esta mañana tú lo sanes, Señor. Tú hagas una completa sanidad para que este cuerpo, Señor, esté bien, para que la palabra tuya pueda fluir a través de estos labios y que, mi hermano, puedan decir amén a tu palabra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y espero que esta mañana sea una mañana de bendición para usted y para mí. Amén. ¿Cuántos han venido orando? Amén. ¿Han venido creyendo? Amén. Yo ayer tuve un día peupérrimo, yo creo que ha sido el día que más veces en el año he pasado en el baño. Nueve, diez veces, mi hermano, llegué anoche. Y el viernes, después que me fui de aquí, mi hermano, me fui muy cansado, muy agotado. No tenía fuerza en las piernas ni nada. Parece que Dios nos cambió el mensaje y Dios nos dio algo que nos falta. Amén. Y que no lo podemos pasar por alto. Amén. Y anoche me desvelé, mi hermano, me acosté temprano, después a las doce, después desperté a la una, a las dos, a las tres, y así tú estás hasta la amanecía. Así que ando con el cuerpo como el que ando en el cuerpo. Así que si ustedes oran, los vamos en media hora. Amén. Amén. Pero es imposible que los vamos en media hora, por lo que Dios me habló anoche, tengo harto para hablarle. Amén. Amén. Porque hay una gran necesidad, mi hermano. Amén. Y esa gran necesidad es tener fe. Fe sobrenatural. Amén. No fe mental. Amén. 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 No solamente creer, tiene que haber una fe sobrenatural. Amén. 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 Y dice su siervo, y no puede haber fe sobrenatural sin primero se nazca. Amén. 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 Entonces encontramos que dice que no puede haber fe si primero no se nace. Amén. 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 Y alguien que no ha nacido en el reino no puede, no puede percibir, no puede captar, no puede entender porque necesita nacer. Amén. 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 Y alguien que no ha nacido, mi hermano, puede en cualquier momento, voy a sacarme esta cosa, mi hermano, puede que en cualquier momento, mi hermano, ese hermano caiga y vuelva a caer, y vuelva a caer, se arrepiente y vuelve a caer. Amén. Porque no ha nacido en el reino. Amén. El que ha nacido en el reino no puede caer. Amén. Porque dice que él no practica el pecado. Amén. Y no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él, mi hermano. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le dan la honra? Amén. La única manera que un hermano caiga es que esa hermana o ese hermano nunca haya nacido en el reino. Pero están aquí creyendo. Están en proceso. Dios tiene que hacer un cambio. Amén. Porque si no, este creyente va a estar aquí otro tiempo, y luego se va a ir al mundo, va a volver a caer, y va a volver a caer, y se va a levantar, y va a volver a caer. Ese es un creyente, mi hermano, mental. Amén, amén. Amén. Se va a enojar conmigo, se va a enojar con los diáconos, se va a enojar con todo, mi hermano, se va a enojar con el patrón, se va a enojar con el gobierno, se va a enojar con los políticos. Mi hermano es un terrible persona. Nunca va a cambiar. Porque tiene la naturaleza del mundo. Tiene la naturaleza de Caín. Tiene la naturaleza de su papá, la naturaleza de su mamá, tiene la naturaleza de su abuelo, su bisabuelo. Para que Dios lo pueda cambiar, tiene que nacer en el reino. Amén. Y la única manera que una persona cambie, mi hermano, en este mensaje, en esta palabra, si Dios lo ha traído, y usted está aquí, y está creyendo que Dios lo trajo. Amén. Porque la palabra dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre no lo trajere. Amén. Usted tiene que estar creyendo esta mañana que Dios lo trajo. Amén. Pero no quiere decir eso, que está cambiado. No quiere decir eso, mi hermano, que ha nacido en el reino. No quiere decir que si un hijo viene con papá, una hija viene con mamá, no quiere decir que esa hija haya cambiado. Amén. Necesita un cambio. Amén. Y el cambio no se lo da papá, no se lo da mamá, el cambio lo da el Espíritu Santo. Amén. Si no, va a seguir siendo el mismo canalla. Amén. Amén. Va a estar un tiempo mostrando buena obra, buena vida, y después de otro tiempo va a estar descarriado. Se va a descarriar. Se va a deslizar. Se va a ir tras los chistes, tras las cosas mundanas, tras la pornografía, todas estas cosas mundanas que tenemos hoy día. Amén. 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 Y él no tiene la naturaleza de Dios, mi hermano. Amén. Dios no ha cambiado su naturaleza. Amén. Lo que queremos esta mañana es que Dios cambie nuestra naturaleza. Amén. 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 Si Dios nos cambia la naturaleza en mí, no usted, seguiremos siendo canallas, malandrines. Amén. Una palabra que tengo pegada, canalla, malandrines. Amén. Una vez en España le dije a un hermano canalla, me dijo, tú sabes lo que significa canalla aquí. Es un insulto ya. Aquí no creo que se me va a enojar. Amén. Espero que Dios le ayude. Amén. Dios le dé gracia. Amén. Y podamos reconocer, porque la única manera que Dios pueda hacer una obra en ti y en mí es que tenemos que reconocer. Amén. 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 Yo no debo mirar al hermano Paul, ni el hermano Paul me debe mirar a mí, debo mirarme yo mismo. Amén. 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 Quiero que me entiendan. Yo no debo mirar al hermano o a la hermana que cambie. Y yo. Amén. 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 Usted como matrimonio no debe mirar que su esposa cambie. Es usted el que tiene que cambiar. Amén. 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 Hay mucha gente que se apoya en lo que el otro está haciendo y nunca cambia. Amén. 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 Y cuando el otro se apoya en el otro es criticón, le ve todas las fallas al otro y él no ve todas las que tiene. Amén. 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 Porque a ese creyente le falta algo. Amén. 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 Y mi deber, mi hermano, es llevarlo con la palabra, que reconozca con la palabra que ese creyente necesita a nacer en el reino, porque si no nace en el reino nunca va a crecer. Amén. 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 Estamos hablando de crecer espiritualmente, nunca va a prosperar espiritualmente, va a ser siempre un estéril. Y un estéril nunca produce nada. Amén. Solamente lo produce en el momento y después se va a todo, todo se desvanece. Así es. Aleluya. Amén. Nunca produce una vida en su hogar, nunca produce una vida en su matrimonio, nunca produce una vida, mi hermano, en su trabajo. Todo el tiempo vive descontento. Amén. Todo el tiempo vive en discrepancia. Correcto. Amén, amén. 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 Oh, dígame amén esta mañana. Amén. Nunca está contento con nada, mi hermano. Correcto. Así es. Aleluya. A todo lo ve mal y él se ve que está bien. Correcto. Así es. Y ese es un terrible diálogo que se llama discrepancia. Amén. 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 Porque ni él mismo se soporta. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cada hermano, cada hermana que viene a este lugar y que Dios lo trae, si Dios te trae a este lugar, Dios quiere cambiarte. Amén. 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 Entonces cuantos se sienten contentos esta mañana Debemos sentirnos agradecidos Porque Dios nos trae Porque Dios nos revela su palabra Pero debemos sentirnos agradecidos cuando nos arrepentimos Amén Un creyente que no nace en el reino Nunca va a reconocer lo que él es Porque ese creyente no tiene capacidad mi hermano De colocarse en el lugar del otro Ni en el lugar de su esposa Ni en el lugar de su esposo Ese creyente siempre tiene vanidad para él solo Porque el diablo siempre Siempre se creyó que él era el único Amén Entonces el diablo nació para engañar Y ser engañado El diablo nació para mentir Y es padre de mentira Eso le dijo Jesús a su pueblo en Juan 8, 47 Y vosotros de vuestro padre el diablo soy Porque él ha sido homicida desde el principio Y quien es un homicida aquí mi hermano Uno que habla mal de su hermano Uno que habla mal de su esposa Uno que habla mal de su patrón Uno que habla mal de su trabajo Uno que habla mal del gobierno Es un homicida Oíste que fue dicho No matarás Eso dijo el legislador Moisés Allá Dios hablando No matarás Pero yo mal digo Pero yo mal digo El presente está legislando Más yo digo Que cualquiera que hable mal contra su hermano Es homicida Es homicida Es homicida Ah Eso es padre Nos falta entender los mandamientos Nos falta poder comprender Que dio el mismo de ayer De hoy por los siglos Que allá cuando Moisés le giró Mi hermano era más grande Pero hoy día lo está así Así es Amén Amén Oíste que fue dicho No adulterarás Amén Amén Y cualquiera que adulteraba Lo mataban Amén Pero dijo en su día Yo más os digo Amén Amén Que cualquiera que mire a una mujer Amén Amén Miren que lo hizo Lo hizo finito Amén Amén Cualquiera que mira Y la codicia Amén Amén Ya adultera Amén Amén Ya peca Amén Entonces necesitamos Que este cuerpo Se ha convertido Necesitamos que nuestros ojos Se han convertido Por eso que hay mucha gente Mi hermano Que todavía no entienden Los mandamientos Hay mucha gente Que los puede repetirlo Hay mucha gente Que los puede predicarlo Pero no los puede vivirlo Amén 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 Y es mi deber Esta mañana Hacerles ver Mi hermano Que muchos aquí Mi hermano Les falta Mi hermano Nacer En el rey Amén 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 Lo cree usted que es así Amén Amén Fíjense que yo lo creo Amén 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 Porque los conozco a todos Amén 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 ¿Dónde estoy yo? Amén Dijo el hermano Branham Deme cinco minutos Para conversar Amén Con esa persona Y sabré dónde está Amén 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 Y en el día que estamos viviendo ¿Dónde estamos? Amén Amén Aquí estamos mi hermano Amén Amén Y a veces mi hermano Creemos Que hemos nacido en el reino Creemos Que tenemos fe Creemos Que tenemos virtud Creemos Que tenemos ciencia Creemos Que tenemos templanza Creemos Que tenemos piedad O paciencia Creemos Y no tenemos nada Amén 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 Porque cualquier cosa Que nos sucede en el campo Nos enojamos con el hermano Nos enojamos con el diácono Nos enojamos con el pastor Y se enojan conmigo Se enojan con el diácono Se enojan con el hermano No se van a enojar con el presidente No se van a enojar con el patrón No se van a enojar con el micrero Amén No se van a enojar con el auto Que se les tira el auto encima Y los levanten Los suben Mi hermano Salía una foto en facebook De un padre maltratando al niño Levantándolo y subiendo Y un ministro dijo Si lo tuviera en mis manos Mire mi hermano Él sin saber Se estaba delatando Lo que era A veces por nuestro hablar No delatamos lo que somos Amén ¿Cuánto dicen amén? Entonces estamos esta mañana Para examinarnos Estamos esta mañana Para chequearnos Estamos esta mañana Para que Dios haga una obra Genuina, verdadera Entonces la pregunta Que tengo esta mañana Que su siervo La hace aquí Mi hermana Si la encuentro Amén 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 ¿Cuál Es el fundamento Del cristianismo Del cristianismo? Estoy citando El párrafo 134 ¿Cuál Es el fundamento Del cristianismo? Su siervo dijo Fe Amén Fe Es la palabra De Dios Amén Amén Ese es su fundamento Entonces usted Empieza a crecer Amén Pero cuando Está hablando Al principio De esta etapa De este creyente Dice Ellos El párrafo 101 Ellos no lo pueden entender Hasta que ese hombre Nazca de nuevo O sea Nunca usted va a entender El reino Nunca va a entender Las edades Nunca va a entender Los sellos Nunca va a entender Los hitetruenos Nunca va a entender La palabra A menos que nazca Puede gozarse Puede saltar Puede cantar Puede bailar Puede lo que quiera Que haga Yo estuve En una reunión De ministros Allá En la narica Y un hermano Me decían Y hermano No se mueven Hermano Yo en el mundo Me moví mucho Era bueno Para el rock and roll Era bueno Para el Tui Mi hermano Para el chachachá Para el bambo Y me moví Harto Pero aquí Tengo harto Cuidado de moverme No le damos Mucho lugar A la carne Amén Uno de los primeros ejercicios Que me enseñó mi padre Cuando tenía 12 Ese año Era doblarme Y llegar atrás Y tomar monedas Con la boca Así que cuando bailaba Tui Hasta traje a ir No tenía problema Por moverme En el rock and roll Tampoco tuve problema En los chachachá En los bambo Mi hermano Para qué Tienes problemas Pero aquí Cuando escucho Hermanos Iglesias Que tienen ritmo mundano Me da alergia Amén 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 Porque Dios Dios no nos ha llamado A un ritmo mundano Amén Dios no ha llamado A un ritmo celestial Amén 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 No los critico Amén 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 Yo he dicho aquí Hasta el cansancio Amén Amén Cuando yo me muera Esta iglesia Sabrá lo que tiene que hacer Amén Amén Pero mientras yo me muera No va a haber aquí Batería Ni guitarra eléctrica Amén Amén Ni bajo Amén 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 Y aunque me digan Tonto grave Dígame todo lo que Amén Pero yo sé De a donde Dios me sacó Amén 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 Y no me diga Que cuando escucho Esa música Me dan Pero Yo sé que es la carne Amén Amén No es el espíritu Amén Y Dios no nos ha buscado La carne Dios nos ha llamado A ser espirituales Amén Dios que levantara Una iglesia espiritual Amén 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 Pero yo no No me voy a dedicar A criticar al hermano Yo lo dejo Cada pastor Sabe lo que tiene que hacer Cada pastor Sabe como tiene que lidiar Con la juventud Amén Cada pastor Sabe como tiene que lidiar Con los viejos Amén Amén Ellos serán responsables Dios me va a hacer Responsable a mí Amén Por este lugar No por el otro lugar Dios me va a pedir cuenta A mí Amén Amén Ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia Y como Dios me va a pedir cuenta A mí Yo estoy preocupado Que usted nazca de nuevo Lo cierto que A mí me da Alergia Y me perdonen hermano Aquí presente Me da alergia Que todavía hermano Me esté confesando Que han caído En adulterio Y sé que han caído En adulterio Bueno a ver Quizás hay siete De lo reciente Y no los culpo Mi hermano No me siento mal Pero Del momento que viene A conversarme No me voy a sentir bien Amén Porque sé que ese creyente No ha nacido en el reino Amén 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 No me voy a sentir bien Cuando un hermano Viene a confesarme Que ha tenido relaciones Con un hermano O con un hombre No me voy a sentir bien Cuando por Facebook Me colocan ahí Señor Hermano tanto El joven tanto Estuvo en mi casa Y violó a mi niño Entonces tomé Las notas Pum Y se las mandé al pastor El pastor me dice No si ya lo sacamos De la sangre No me voy a sentir bien Mi hermano Cuando de otra De otro lado Me dice Cuatro niños Jovencitos No voy a decir Nombres De donde son Violaron a mi niño Entonces estamos viendo Ahora dentro Del mismo mensaje Metido hasta el fondo Entonces ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? Nacer en el reino Amén 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 Y son iglesias hermanas De pastores Amigos Conocidos Amén 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 Pero yo no me puedo mirar de ellos ¿Y qué es de nosotros? Amén 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 Se hay aquí algunos que nos han dejado Como el forro Dice Uno que esté mal aquí Todo el cuerpo está mal Amén 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 No se necesitan seis Uno Uno Todo la gente afuera Ah no es la iglesia Don Tojo Y es uno Amén 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 Pero por ese uno Tenemos que pararnos Amén Amén Por ese uno que viene a la reunión Tenemos que pararnos Amén Amén Y estamos deseando que Dios lo cambie Amén 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 Santo es tu nombre Está bueno Amén Amén Pensaba que ya te estaba más arriba No si estaba aquí todavía Amén 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 Gloria a Dios Es lindo y hermoso Mi hermano Cuando Dios comienza a trabajar Con el creyente Y empieza Empieza a confesar Empieza a reconocer Amén 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 Y este día me decía una hermana Mi esposa me confesó que son 80 mujeres las cuales él ha caído oigan y es un creyente de aquí de la iglesia pero como puede ser hermano entonces dirá usted como dijeron los apóstoles seré yo señor usted lo estará pensando no, seré yo señor porque usted no es compuchento usted no es compuchenta seré yo señor como los apóstoles yo sé que uno de ustedes me va a entregar me va a cruzar y ellos dijeron seré yo señor no dijeron ah es Pedro no dijeron es Lucas es Juan no, seré yo señor el verdadero creyente se parará y será seré yo señor pero usted cree que usted cree que puede haber misericordia para ese hermano o hermana que ha seguido fallando puede dar misericordia y un día lo traiga y un día nazca yo lo creo con todo mi corazón el problema ¿sabe cuál es el problema? que usted no lo puede saberlo porque usted es crítico porque usted no se para del lado de la palabra y llora y llora usted lo único lo condena como tomaba una escritura estos días que debemos colocar si Cristo dio la vida por nosotros y se paró también usted decía el domingo pasado también ustedes deben poner la vida por sus hermanos y ahí está la falla la falla de una persona que no ha nacido en el reino no puede poner la vida por esa persona esa persona no puede perdonar porque no hay nada de perdón en ella o en él a menos que nazca en el reino y para nacer en el reino tiene que haber fe amor amor y él podrá colocarse en el lugar y saber que en cualquier momento Dios va a cambiar al hermano y de saber que este mensaje no venimos los buenos venimos los malos pero yo quiero decirle una cosa a mi hermano venimos los malos es verdad pero cuando Dios lo trae basta una sola vez y hay cambio no es como esa persona que va a la iglesia va al tabernáculo carascal está un tiempo y luego cae vuelve otra vez está un tiempo y vuelve a caer ese hermano hay que cortar la cabeza la ley la ley era si en el año volvía a confesar el mismo pecado le cortaban la cabeza igual que el corderito en un año ahora yo 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 quiero que lo examinemos esta tarde o esta mañana no examinemos de cuando Dios te llamó de cuando Dios te bautizaste y te recogió cuántas veces has vuelto a hacer lo mismo de antes o Dios paró eso porque la sangre del Señor limpia él pagó una sola vez por tu pecado y allá en el antiguo testamento esa persona podía venir falló al adulterio cayó esto y venía decía y tomar el corderito lo traía al altar y ahí estaban los jóvenes sacerdotes tomaron le cortaban el asunto y era el tiempo de confesar le ponía las manos ese hombre ahí y empezaba a confesar porque el corderito pum 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 la sangre no sé si dura 10 o 15 minutos tenía para confesar dejaba de sangrar no había más sangre que cubrir al pecado pero ese corderito estaba colocándote en el lugar tuyo un animal inocente porque eso estaba demostrando que allá en el edén también Dios mató un cordero para pagar el pecado de Eva el pecado de Adán pero si ahora esa persona volvía dentro del año a confesarlo de nuevo le cortaban la cabeza piensas tú en un año que Dios te llamó volviste a adulterar volviste a mentir puede que muchos de nosotros aquí diríamos estar enterrados la misericordia ha sido demasiado grande ¿cuántos lo creen? yo lo creo la misericordia ha sido demasiado grande y yo espero que esta mañana esos hermanos y esas hermanas que no han nacido en el reino hagan una propuesta en su corazón de nacer en el reino dice ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo entonces cuando él nace de nuevo está en posición para tener compañerismo porque él es una nueva creación ¿cuántos lo creen? su carácter sospechoso y dudoso que él tenía está muerto ahora él es una nueva creación Dios Dios cambió su naturaleza Dios sacó la naturaleza bestial que llevaba de papá de mamá de abuelo bisabuelo de todo ahora la naturaleza nueva que está caminando en ese individuo es la de Cristo y Cristo nunca falló Cristo nunca fórmico Cristo nunca adulteró así que cuando recibimos esa nueva naturaleza esa nueva creación en esa persona hay una vida nueva ese carácter sospechoso y dudoso que él tenía está muerto ahora ahora él es una nueva creación así que ven ustedes ahora él no tiene que añadir nada él no tiene que añadir nada porque automáticamente a él le será añadido él no tiene que preocuparse de ser cristiano él no tiene que preocuparse que los demás lo vean que es cristiano él no tiene que cuidarse que alguien lo vea que es cristiano él es cristiano de adentro hacia afuera él no se está cuidando del vecino que lo vean enojado no mi hermano él no está actuando con una apariencia de pecado él es una nueva creación amén fíjese el párrafo 102 usted debe nacer de nuevo y cuando ustedes nacen de nuevo de nuevo no pueden nacer de nuevo sin tener fe eso es correcto así que ven ustedes en mi esquina en mi esquema aquí yo tengo el mero fundamento la fe es el fundamento de todo ello porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan ven si lo es y cuando y cuando ustedes son escépticos de la Biblia cuando ustedes son escépticos de que la palabra está correcta es mejor que ustedes se queden atrás hasta que primero crean que es pecado incredulidad solo hay dos elementos que controlan al ser humano eso es duda o fe uno o lo otro usted es poseído por uno de los dos que dominan su vida solo depende de cuanta fe tiene usted lo que determinar que tan alto usted se puede elevar pero primero debe ser fe permítame quedarme en ese fundamento por un rato ahora fe eso es lo que ustedes deben creer fe es lo que fe es la certeza de lo que se espera es que ustedes ya lo tienen cuando tienen fe porque es revelado por la fe fe es la certeza de lo que se espera hebreo 11 la convicción que es que clase de convicción una convicción santa por tanto cuando usted dice hermano yo creo que dios es un sanador bueno si ustedes creen eso y luego lo aceptan a él como su sanador y no mienten porque una persona puede estar diciendo creo pero está mintiendo cree en la mente pero no de corazón amén y a dios ninguno nosotros le podemos mentir amén hermano branja yo creo que dios es su sanador bueno si ustedes creen eso y luego lo aceptan a él como su sanador y no mienten pero realmente creen que por su llaga ustedes fueron curados yo no hay nada que lo vaya no hay nada que lo vaya a hacer cambiar de eso es una cosa concluida entonces el médico dice yo te sané no señor médico dios me sanó usted tendrá la convicción amén ahora ustedes pueden tener esperanza solo continuar evadiendo esto evadiendo lo otro pero cuando ustedes tienen fe ustedes lo saben porque es la convicción ustedes ya lo recibieron amén amén entonces ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracias usted tiene que tener la seguridad estar convencido de saber cierto y seguro que usted nació en el reino si no estará en incertidumbre y cuando la persona está en incertidumbre luego pasa un tiempo y se pone a fumar pasa otro tiempo se pone a echar gravatos hay hermanas que son bien espirituales pero cuando les suelta la lengua les dan los gravatos pero como puede ser posible hay hermanos que son bien espirituales mi hermano y cuando se sueltan mi hermano se descuida le salen gravatos y le salen cosas sucias y por qué le salen esas cosas porque nunca han nacido en el reino ay que me dio rabia me enojé es que no han nacido que es lo que falta en esa persona que nazca y cuando esa persona nace hay fe entonces todo lo que Dios tenga va a ser añadido esa persona no se va a añadir nada Dios se lo va a añadir porque él solamente está creyendo está creyendo está creyendo que el que comenzó la buena obra él la va a terminar tú señor me llamaste tú me cogiste tú tienes que terminar la obra que tú colocaste en mí tú no me puedes dejar a media señor amén 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 oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén amén me decía un hermano de aquí mismo de la iglesia me decía estuve en un hogar haciendo un asunto con una hermana y la hermana se enojó y ya salieron puf salió Pedro Juan y Diego amén aplicaba a la revista bautista adventista y cuando la persona no tiene el Espíritu Santo sale la serpiente la víbora sale toda esa chorrera y por qué salió toda esa chorrera de adentro si en ese corazón tú dices que ya naciste tú dices que fuiste convertido y por qué de repente te sale toda esa chorrera porque tú naciste aquí pero no acá amén correcto eso es amén amén sí señor eso es porque es sencillo dígame no se me quede dormida hermana la estoy mirando amén este es tiempo de victoria mi hermano recuerde mi hermano vamos a ganar esta batalla no importa cuánto el demonio me haya hecho hacer Dios la va a ganar oh pero para que creas que Dios la ganó tiene que estar convencido usted gracias señor tú ganaste la batalla gracias señor tú me trajiste Jesús mi mundo pero aquí estoy señor tú vas a hacer la obra en mí no me permitas nunca más fallar nunca más caer nunca más engañar nunca más mentir oh tú harás la obra maravillosa amén amén Dios está aquí mi hermano entonces si no capta esto cómo va a captar la edad de Pablo los que ellos vivieron cómo va a captar la edad de Esmirna esos creyentes que tuvieron que vivir callados esos creyentes que no pueden hablar nada tienen que estar muy seguros para hablar porque si ellos hablaban algo eran muertos eran aserrados amén amén es la edad mal ellos ellos probaron la edad de Esmirna probó que tenía virtud mi hermano amén la edad de Éfeso probó que tenían fe amén amén y Dios quiere que tengamos esas siete virtudes nosotros vivamos en Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Filadelfia Sardin la odisea amén pero cómo usted va a entender si no nace en el reino la única manera que puede entenderlo a ellos es que nazca en el reino amén eso es va a vivir va a vivir el aire la virtud la virtud que Dios le dio a la edad de Éfeso es fe 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 sobrenatural la virtud que Dios le dio a la edad de Esmirna fue virtud mi hermano y esa virtud ellos la vivieron eran perseguidos atrapados por los malos hermanos por todo y ellos tenían que tener mucho cuidado lo que iban a hablar porque les costaba porque les costaba la vida amén la edad de Pérgamo completamente casado significa Pérgamo ellos tenían que vivir una vida de cristiano ellos tenían que tener ciencia divina para saber cuanto el hermano le estaba hablando verdad o cuanto le estaba hablando mentira tenían que tener que juzgar a ese hermano si estaba correcto y esa virtud la que Dios cree que usted tenga ciencia para juzgar ciencia para discernir Dios cree que tengamos templanza porque le da desde a ti a Dios Dios templanza y esos creyentes no hablaban lo que querían templanza es saber controlar la lengua esa virtud es templanza la tuvo la edad pero la tendrás tú Dios quiere que tengamos esa virtud también fe virtud conocimiento o ciencia templanza somos la generación del último día somos la generación dice el profeta en los seis propósitos del ángel Gabriel Daniel somos la generación de la nube Dios lo ha llamado al tiempo del fin y Dios quiere que esta novia cumpla y tenga estas siete virtudes porque cuando tenga estas siete virtudes yo me manifestaré en medio de ellos amén en otras palabras en aquel día vosotros me van a conocer ustedes me van a conocer que yo estoy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí seremos una unidad perfecta pero así como estamos viviendo no somos nada no sabemos ni a dónde estamos parados Dios haga un nuevo nacimiento si hay uno que falte si hay dos si hay tres si hay cinco a esos Dios ganó la fe señor porque queremos que si esa mujercita no importó la multitud que apretaba al maestro ella llegó y lo tocó y del maestro salió virtud poder salió fuerza poder fuerza salió y venció la enfermedad y eso Dios quiere que de ti de mí haya poder haya virtud haya fuerza y el demonio que está gobernando los hermanos se termine pero a ese no hay ni fuerza en nosotros porque nos vamos de lengua eso es ayúdanos padre ven eso es amén eso es amén amén que bueno todo nos ponemos a pelear el hermano que pelea con la esposa la quiere dejar botada mire la virtud que sale oh que Dios le ayude cree usted que este es el día yo creo que este es el día que me va a cambiar yo creo que este es mi día mi hermano usted tiene que llegar a entender esta mañana que usted no puede seguir viviendo así como está yo quiero tener ese poder quiero tener esa fuerza que tú le diste a esto nacer en el reino yo quiero que en mi haya fe señor no importa que nada esté sucediendo pero sé que va a suceder no porque lo diga un científico no porque tú lo dije tus palabras este es el día que necesitamos creer pero cuando ustedes tienen fe ustedes saben porque la convicción porque ustedes ya lo recibieron o sea en otras palabras ustedes ya en Cristo son una nueva creación cuando la persona nace en el reino ya es una nueva creación y usted está muerto al mundo está muerto al adulterio muerto a la fornicación muerto al pillaje muerto al enojo ¿lo creen o lo creen? ¿cuántos? ¿hay alguien aquí que yo ahora Robert esta mañana? cuando le estaba picando esta mañana ahora Robert yo yo lo voy a decir como 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 que había una fe que era que era para liberación orando la oración de fe y de liberación él dijo hagan contacto por medio de tocar la radio hagan contacto por medio de tocar algo el hombre está haciendo eso para darle a algo a la gente en lo que pudiera poner sus manos así que ustedes dijeran lo tengo ahora porque él me dijo que tocara mi radio lo tengo eso puede estar bien pero miren la verdadera fe genuina no tiene que tocar nada de eso miren yo no estoy condenando a mi hermano ahora en lo absoluto él está haciendo una gran obra y es un hombre piadoso y yo y yo le aseguro lo admiro mucho ahora Robert es una lástima que no tenemos más como él pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita nada lo que estamos tratando es decir que para que usted se convierta no necesita tener buenos instrumentos no necesita tener buena iglesia necesita tener fe no necesita tener buenos predicadores no si necesitamos fe fe para saber que Dios hizo una vida nueva soy una nueva creación necesito fe para saber que Dios me sacó de la muerte y me dio vida entonces esa 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 palabra porque estando muertos él nos dio vida yo digo amén amén porque tú sabes que un día estaba muerto y él nos dio vida amén amén pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita nada fe la fe cree la palabra de Dios porque la palabra dice cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán amén y esa es la palabra amén la fe es por el oír amén y el oír por la palabra de Dios eso lo ancla amén amén aleluya amén entonces pues mucha profundidad pero el barco tiene su ancla tiene su eje largo y tiran para abajo y se ancla amén pues muy grande pues ya se va allá para el lado que quiera pero no se va a ir amén fue que tenga muchos problemas aquí adentro pero esos problemas le van a dar más seguridad esos problemas le van a dar más seguridad porque el barco no se va a mover no importa la tormenta que venga no importa los problemas que vengan está anclado tiene buena ancla no importa cuán profundo sea tiene buena ancla y habiendo buena ancla mi hermano no hay manera que ese creyente se vaya a ir porque él no es un creyente mundano no es un creyente de iglesia no es un creyente de un pastor no es un creyente que los trajo el hermano no es un creyente que los trajo los diáconos él es un creyente de Cristo amén no hay que andar subiendo la espalda no hay que decirle no ese creyente viene porque él ama a Cristo ese creyente no 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 está amando al pastor no está amando la iglesia no está amando los diáconos no está amando al profeta él está amando a Cristo y nada lo mueve mi hermano puede hablar miles de cosas malas del pastor miles de cosas malas del hermano miles de cosas malas de la vida nada lo va a muerlo porque está ancrado donde está tu ancla hermano mi ancla tiene que estar en Cristo pero hay muchas personas que se escandalizan por él se escandalizan por él y no ven la escritura que dice que hay un hay hay un hay hay un hay para que se escandaliza y hay un hay para que cause el escándalo la sentencia para los dos necesitamos estar anclados y que mi ancla esta mañana está en Cristo que mi ancla esté con el Espíritu Santo yo necesito que mi ancla esté con el Espíritu Santo puede ser que William Brunham dijo en su día se ayuno que se va de aquí soy yo dijo y quizá su iglesita tenía 400 hermanos pero dijo yo me voy él no podía asegurar al otro que se va cada hermano tiene que tener seguridad mi hermano amén si hay uno esta mañana que se va soy yo dijo oye hermano hermano Brunham y usted está desechando sus 400 o 300 hermanos que están con usted no lo estoy desechando es que ellos también tienen que tener el ancla en Cristo ¿cuánto dicen amén esta mañana? amén la fe es para oír y el oír por la palabra de Dios eso lo ancla entonces que Dios levante una verdadera ancla no queremos que usted venga un tiempo contento gozoso y otro tiempo y qué pasa el hermano que no viene ay que nadie nadie me han ido a ver los diáconos se olvidaron de mí pastor mero que ese pastor es un canalla ¿cuánto hay hermanos que les gusta que lo vayan a ver que les gusta que les son el lomito si usted está anclado en Cristo mi hermano si usted está anclado en la palabra yo no discuto mi hermano que es bueno compañerismo que es bueno que el pastor lo vaya a ver que es bueno que los diáconos lo puedan ver es bueno pero estamos hablando de algo mayor yo le he dicho tras cansancio a ustedes yo por naturaleza soy malo para ir a los hogares soy malo para andar de casa en casa pero me encanta estar solo y mi esposa me dice vaya no importa uno se acostumbra a estar solo y no me va a amargar el diente ni me va a sacar del lugar que usted no me vaya a ver no me importa lo que a mi me interesa es que Cristo esté conmigo porque yo sé que si yo amo a Cristo usted también me va a amar primero debemos amar a Cristo el que no dejar es padre madre hijo hija dijo él no es digno de mí no debemos amar a Cristo el verdadero compañerismo es con la palabra el verdadero compañerismo es con Cristo un aplauso porque los hermanos duerman y que no es un aplauso por la palabra hermano es para que los hermanos duerman para que despierten amén estamos contentos entonces como vamos a tener esta virtud en nosotros como vamos a comprender el reino si no nacemos amén tenemos que nacer porque él es omnipotente como va a ser que él es omnipotente como va a ser que él es omnipresente como va a ser que él es omnisciente tiene que nacer ese es Dios así que cuando ellos hacen una llamada telefónica dicen ore eso hace contacto y su fe trae a Dios esa es la cosa que une la oración y a Dios y hace que algo suceda la oración la fe cambia de estar aquí o acá los une si un hermano me llama del hospital me dice hermano Flores quiero que por favor ore y yo oro por el teléfono y le ponemos el teléfono al hermano que está y Dios hace la sanidad eso nos une que lo unió la sanidad Dios a muchas veces le digo hermano póngale el teléfono al hermano para orar yo sé que no soy yo el que va a hacer la obra es Dios quien hace la obra pero también necesita fe el hermano que me llama para saber que fue para creer es que el hermano no escucha póngale el teléfono no importa que no escuche a veces usted sabe que nosotros podemos estar inconscientes pero estamos escuchando yo una vez di sangre y perdí el conocimiento me pusieron la camilla las muchachas se reían de mi se burlaban y hablaron cada tontera y yo escuchando todo y yo no podía decir nada más de dos horas ahí el cuerpo sin ningún movimiento pero como puede estar dos horas un cuerpo sin movimiento sin nada bueno Dios lo quiso así por mí después cuando yo le hablé a la muchacha tú Mónica estuviste hablando de esto y tú es para ello es raro así nos pasa a veces con Dios Dios sabe lo que hicimos ayer Dios sabe lo que hicimos anoche Dios sabe lo que hicimos pasado Dios sabe lo que vamos a hacer mañana y nos dice y nos sentimos raros pero Dios conoce tu vida Él la formó Amén porque Él es omnipotente Él es el omnipresente tú puedes ir caminando y quizás de repente escuchar la conversa de un hermano y como Dios te lleva a ese lugar porque Él es omnipresente Amén ahora ¿por qué a muchos hermanos no les muestra conversa ni les muestra cosas porque no están capacitados porque se escandalizan es por no decirle porque no han nacido en el reino Amén 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 Necesitamos nacer Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 Él es omnipotente Amén Amén Él es omnipresente Amén Amén Él es omnisciente Él es infinito Amén Amén Ese es Dios Amén 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 Así que cuando ustedes hacen una llamada telefónica y dicen ¡Ore! eso hace contacto y su fe trae a Dios esa es la cosa que une la oración y a Dios hace que algo suceda la oración la fe cambia de estar aquí o acá los une di la palabra todo lo que yo deseo es que tú hagas que diga la palabra porque en fe tú dices la palabra y esperas que suceda lo que tú desees ¿cuánto lo crees? lo que tú desees oh el hermano Bramham pasó y pasó y era un perrito lo vio tan mal y él deseó que volviera a la vida y se alegró tanto cuando saltando el perrito él no deseó que muriera deseó que viviera él deseó que apareciera un siervo no me acuerdo que lo que era para que su hijo lo matara para enseñarle a descuerarlo y en ese lugar él no tenía licencia para matar pero deseó que apareciera no había aparecido por tres días pero deseó y tan pronto apareció ahí estaba si tú deseas algo ¿cuánto lo crees? esto no es para gente no nata esto es para gente nacida en el reino lo crees amén pues es que a veces uno uno no habla mucho porque sabe lo que uno pide lo que uno desea Dios se lo da y uno se limita ya sabe que Dios le contesta amén amén gracias padre amén amén oh Dios no ayude amén Dios no dé gracia ¿cuántos saben que hay un Dios que es omnipresente? amén sabe aún lo que tú vas a decir amén amén bendito padre amén amén o lo cree o no lo cree amén di la palabra amén todo lo que yo deseo que tú hagas es que diga la palabra amén y todo estará bien amén ven él no tenía que estar allí solo di la palabra amén el que tengo una niña enferma y yo también tengo gente a cargo no deseo que tú vayas di la palabra amén y él dijo ni a uno ni a nadie encontrar tanta fe amén solo di la palabra di la palabra y serás cambiado amén di la palabra todo lo que yo deseo que tú hagas es que diga la palabra y todo estará bien amén él no tenía que estar allí solo di la palabra amén porque Dios es omnipresente amén él es todopoderoso él es tan poderoso abajo del mundo como lo es en la parte de arriba del mundo o en ambos lados él es Dios amén y la única cosa que tú tienes que hacer es decir la palabra amén gloria a Dios amén 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 yo señor señor si tú me permitiste hacer esa iglesita con todo entonces tú tienes que llenar las sillas las bancas gloria a Dios trae lo descarreado y empezaron a llegar hermano amén 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 ¿lo crees? oh mi hermano imagínense ustedes me lloran a orar mi hermano ¿cuántos descarreados llegarían o sea cuántos hijos de hermanos de hermanos cuántos padres que no están aquí llegarían amén 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 ¿cuántos hijos que no están aquí llegarían amén si Dios derramara amor amén amén gloria a Dios amén 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 está el hermano Juan Carlos por ahí la hermana Sonia hermano hace dos semanas que no la veo tres y buscado el teléfono lo he encontrado mi hermano la hermana Pili amén amén la esposa del hermano José Tobar también quizá un mes que no la veo yo me fijo y veo amén amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén tan solo di la palabra amén amén di la palabra es todo lo que yo deseo que tú hagas es que diga la palabra y todo estará bien amén él no tenía que estar allí solo di la palabra amén porque Dios es omnipresente amén él es todopoderoso amén cuando dicen amén amén él es tan poderoso abajo del mundo como lo es en la parte de arriba del mundo o en ambos lados él es Dios amén y la única cosa que tú tienes que hacer es decir la palabra amén amén él dijo y ahora la fe se encarga de lo demás la fe se encarga del resto así que ustedes deben tener la fe como un fundamento amén todo el cristianismo todo lo que ustedes son todo lo que ustedes alguna vez serán será basado sobre la fe es la palabra esa es la razón que yo creo la palabra o sea aquí hay un hermano sin trabajo solamente di la palabra amén y como decir la palabra señor tú dices tu palabra que yo debo llevar sustento para mi hogar no puede haber aquí un padre flojo no puede haber aquí un padre que no crea tiene que haber padre aquí creyendo la palabra que Dios le va a proveer trabajo porque obligación de Dios sustentar mi hogar sustentar tu hogar el flojo siempre va a encontrar problemas amén amén porque dice la escritura que el que no provee para su casa ay ay me metí un lío el que no provee para su casa es peor que un infiel amén 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 entonces si Dios te constituye padre amén te constituye esposo amén te constituye jefe de hogar amén rey tienes que tomar la responsabilidad ante la palabra que nada te faltará amén amén eso es amén 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 en alguna parte a ti porque Dios no mandó a tu esposo a trabajar amén amén Dios te mandó a ti a trabajar amén 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 como estamos aleluya cuánto quieren tomar la palabra amén cuánto quieren agarrarse de la palabra amén tan solo di la palabra amén se necesita fe para creer la palabra amén se necesita fe para creer que Dios va a sustentar mi hogar amén fe para creer amén que Dios me colocó a mí como padre me colocó como esposo me colocó como pastor del hogar amén aleluya amén 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 ay que se puso buena esta cosa amén amén fe amén no soy un pastor de nombre no soy un padre de nombre amén no soy un jefe de nombre amén 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 soy que soy técnico y que Dios tiene que darme trabajo de técnico tiene que darme trabajo de arquitecto tiene que darme no no estoy pensando que Dios me va a dar trabajo amén 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 y quizás si tú eres técnico o ingeniero te ofrezcan un trabajo para limpiar los baños y tú como padre amén proveedor te vas a dedicar a limpiar los baños amén amén porque no es una vergüenza mi hermano amén 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 porque ante todo mi hermano amén Dios nos ha hecho padre amén sustentador del hogar amén 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 entonces Dios sabe donde tiene mi trabajo amén 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 Él sabe que si está la oportunidad de trabajar ah que en este trabajo yo gano 500 pero acá voy a ganar 100 pero Él sabe que con esos 100 puedes sustentar el hogar Él está mirando Él está mirando la palabra Él es sustentador Él es padre y tiene que llevar alimento para sus hijos amén amén porque espiritualmente porque espiritualmente no han nacido necesitan nacer de nuevo amén 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 ¿He respondido? ¿He respondido? tengo mi frente en alto parado que he respondido y le he dado alimento no lo he dejado botado estoy hablando de los padres aquí amén estoy hablando de los que se creen macho amén hay que ir con pelear hermano amén amén estoy contento ¿crees que Dios te escogió para ser padre? amén ¿crees que Dios te escogió para ser jefe de familia? ¿crees que Dios te escogió para ser pastor de tu familia? ¿crees que Dios te dio esa obra? y si no estás proveyendo la Biblia dice que eres peor que un infierno eso dice creo que Timoteo no estoy seguro amén amén o se nos devuelta la tortilla mi hermano amén ¿cuántos están contentos esta mañana? los varones sobre todo ¿estamos contentos mi hermano? amén amén señor Flores me podía usted limpiar este baño ni un problema vamos sacando los varones me podía hacer este pasillo aquí lo limpiamos sacamos lo hacía tuve más de 20 años limpiando casas y ordenando casas y nunca me fijé lo que hay que hacer me fijé que hay aquí ya el sustento para la gaja nunca 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 puse en alto que era jefe jefe de fábrica y que era también de tejido como mi hermano aquí sabe lo que es tejido mi hermano mi hermano se me olvida mi hermano usted mi hermano mi hermano viudo él sabe lo que es tejido uno trabaja cuando tiene hijos es lo que Dios le da no lo que uno sabe porque tiene que proveer el otro es flojo el otro no es un creyente de la palabra el creyente de la palabra no está mirando cuanto sabe está mirando cuanto Dios le va a dar amén hay mucha gente no hay trabajo si hay trabajo siempre ha habido trabajo lo que pasa es que tú no trabajas es lo que no te gusta lo que pasa es que tú no quieres trabajar cuando te pagan menos porque estás mirando mucho tu culito pero no miras que tiene un hogar no miras que tiene hijos amén y el creyente el cristiano primero que nada mira que Dios le dio una obra le dio una esposa le dio hijos y esos hijos necesitan comer esos hijos necesitan vestirse esos hijos necesitan ir a la escuela esos hijos necesitan ay entonces como hacía con los míos mi tiempo yo veía ya serán seis ya este tiene zapatos este no a este le compramos y una vez tuve el cumpleaños mi hija Ana no tenía nada solamente un quiquito y una bebida no se le hizo no fue y se abrió amén oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia siempre íbamos comprando lo que más había necesidad amén siempre proveyéndole amén tengo tantos hijos pero que engendrar no cuesta nada es alimentar lo que cuesta es vestir lo que cuesta amén es sacarlo adelante lo que cuesta amén es ser un proveedor Dios le ayude amén Dios le dé gracia amén que haya fe suficiente amén que no sea un padre que vaya agendrando hijos dejándolos votados que sea un padre que responda por tu hijo amén 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 oh que Dios nos ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos necesitamos estas virtudes yo la necesito tú la necesitas para poder entender la edad de nuestra por eso les pedí mi hermano el 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 viernes que leyeran este mensaje porque le dije yo bien claro quizás ahora lo van a entender es mejor amén amén porque Dios quiere que nazcamos Dios quiere que nazcamos en fe Dios quiere que nazcamos en virtud Dios quiere que nazcamos en ciencia son siete allá el sacerdote mojaba siete veces lo untaba con sangre estaba mostrando que también habrían siete periodos gentiles amén que estarían bajo la sangre y este pueblo hoy día este pueblo el pueblo que Dios cogió tendría que llegar a tener estas siete virtudes estas siete vidas para que traiga a resurrección siete edades no es William Brancan el que va a traer la resurrección es la novia tú y yo tenemos la responsabilidad mi hermano que estas siete virtudes estén para que Dios nos dé un verdadero bautismo del Espíritu Santo significa que Dios va a transformar esta carne y Dios va a traer redención a esta carne y cuando eso suceda siete edades estarán aquí caminando mire la responsabilidad que tenemos mi hermano no tenemos la responsabilidad de una edad de dos no de siete edades mi hermano usted dirá pensaba que la responsabilidad era mía no no tenemos la responsabilidad mayor mi hermano hay una responsabilidad mayor así que usted y yo Dios nos dé gracias para que entendamos comprendamos y podemos llegar podemos llegar a vivir lo que Dios tiene predestinado para mí y para ti Dios nos saque lo egoísta Dios nos saque que la envidia y que podamos decir vida eterna es vivir para Dios pero así como estamos no hay nada de vida eterna amén nos podemos llenar la boca pero no pasa nada así como Cristo puso la vida por ti por ti Cristo también desea que tú y yo pongamos la vida por lo demás de lo contrario no seremos nada seremos pura iglesia que canta que grita que llora pero sigue el mundo sigue el pecado amén Dios tiene que sacar el pecado Dios tiene que sacarlo y Dios tenemos que ver la responsabilidad que tenemos por delante amén amén Dios le ayude mi hermano si tenemos una responsabilidad de hogar tenemos eso es lo mínimo pero en Cristo tenemos una responsabilidad mayor amén amén ellos no son perfectos sin nosotros amén amén léase Hebreo 11 que ellos no son perfectos sin nosotros amén amén dice Hebreos 3 que tenemos una nube de testigos amén o sea aquí en esta mañana hay una nube de testigos amén de creyentes ya muertos en Cristo que están en la teofanía amén 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 mirándolo quizá alentándonos y usted quizá totalmente indiferente pero ellos están aquí mi hermano están alentándonos están diciéndole no te quede ahí parado amén él es el mismo de ayer de hoy por lo que tenemos dice una nube de testigos amén amén ellos pueden venir en la dimensión y mirarnos quizá yo me cuesta entrar en la dimensión de esa teofanía pero a ellos les cuesta menos yo los puedo detrás cuando él quiere porque son creyentes en Cristo ellos dejaron la carne la carne ya se pudrió aquí en la tierra pero ellos entraron a un cuerpo teofánico a un cuerpo en el cual no comen no beben no tienen nada pero siempre están contentos amén 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 y saben que cuando estemos aparejados ellos saldrán de ese cuerpo un cuerpo de carne amén amén para venir a vivir aquí en la tierra mil años amén amén ¿tú deseas? amén amén ve la importancia que tiene nacer en el reino amén ve la importancia que usted no puede tener fe a menos que nazca amén amén y si dice yo tengo fe y usted no ha nacido si tiene fe mental amén tiene virtud mental puede tener ciencia mental puede tener templanza mental pero no espiritual amén 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 oramos gracias Padre gloria a Dios gracias 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 a Dios con Dios un rey gloria para ti Gracias, 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 bendito Dios, gracias Padre, gracias por su amor y misericordia, gracias Señor, gracias, gracias Padre, grabado sea tu nombre Padre, bendito sea tu nombre mi Dios, bendito eres Padre. Padre bendito eres, gracias Padre, gracias, gracias, gloria a su nombre Padre, muy contenta Padre, te amo, te amo mi Dios. Gracias Padre por su palabra, gracias Padre, me lo bendecía el infierno Padre, me lo bendecía mi Rey, y tu bendita es gracia Padre para amarte, por su gracia. Gracias Padre, gracias Padre, me lo bendecía el infierno Padre, me lo bendecía el infierno, aleluya, aleluya. Gracias Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo, Dios. Gracias Padre, me lo bendecía el infierno, me lo bendecía, me lo bendecía el infierno. Gracias por su amor, por su honra, bendito sea el nombre. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, damos gracias por esta mañana, por tu misericordia, Señor, porque entendemos que tu palabra es tan profunda, tan grande, Señor, porque comprendemos de pronto que nos toca vivir el tiempo del fin, el más religioso quizás que ningún tiempo, y tú no deseas que nos estacionemos ahí, los convertidos son tus convertidos, Señor, la religión no convierte a nadie, ayúdanos esta mañana, Padre, en esta palabra a enfrentar nuestra propia realidad, a preguntarnos, Señor, como nos decía, ¿seré yo, Señor? ¿Qué falta, Padre? Me gustan las palabras de Isaías, Señor, él nunca miró a los demás, él dijo, ¡ay de mí! Y yo digo esta mañana, ¡ay de mí, Señor! ¡Amenacer de nuevo! ¡Saca las cosas viejas de mi vida! Señor, yo quiero ser libre esta mañana, que liberación pueda bajar a lo profundo del corazón. Señor, no permita que seamos creyentes mentales, si no queremos ser creyentes de corazón, y que yo sepa, el único que cambia corazón eres tú, sacaré ese corazón de piedra. Oh, Dios, ayúdanos este día, porque no queremos ser engañados, queremos ver nuestra propia realidad, la realidad verdadera, y aunque sea dura, Señor, Señor, soy yo quien te necesito esta mañana, permite que sea una confesión, yo te necesito esta mañana, que tú obres en mí, que haya una obra perfecta en nosotros, Señor, porque el único que sella obras perfectas eres tú con tu Espíritu Santo, obras aprobadas, Señor. Yo no puedo ponerme tu sello en mí, eres tú quien coloca ese sello de aprobación. Pero si hubieran cosas malas en nuestra vida todavía, por favor, sácalas de mí, que pueda verlas, Señor, que pueda hacer una confesión frente a la visión de tu palabra. Isaías, cuando tuvo la visión, dijo, ¡Ay de mí, que soy hombre de la vida inmundo! Señor, hemos tenido una visión esta mañana, que yo pueda decir, ¡Ay de mí, si no he nacido de nuevo! Ayúdame, Señor, y ayuda a tu pueblo, Señor, que con humildad de corazón reconozcamos lo que somos, reconozcamos, Señor, quiénes somos de verdad, no lo que fuimos ni lo que vamos a hacer, sino lo que somos en este minuto. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vencer nuestra carne, ayúdanos a vencer nuestros propios pensamientos, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, que siempre han estorbado al hombre desde aquel principio en que caímos. Señor, revela fe a nuestros corazones para que podamos creer. Sin ti no podemos creer, Señor. Ayúdanos a creer, como dijo aquel hombre, me gusta la expresión, ¡Ayúdame, incredulidad! ¡Sácala, Señor! Y a los verdaderos creyentes, Señor, que creamos tu palabra. Así que gracias por esta mañana, nos sentimos contentos, Señor, porque tú corriges a tu pueblo. Yo me siento agradecido, Padre, porque tú siempre hablas a tiempo, haz que de verdad podamos enfrentar nuestra realidad y podamos desesperar, Señor. O como dijo Jacob, no te dejaré si no me bendices hasta que algo sucedió. Oh, Dios, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para cada uno de nosotros. Así que bendícenos, Señor, en esta hora para que toda manufactura falsa salga de nosotros. Que cada uno podamos preguntarnos, quizás, juntos, ¿hay algo falso en mí? Señor, es una buena pregunta en esta mañana. ¿Hay cosas manufacturadas en nosotros todavía? Señor, Tú eres verdadero. Tú nos dices la verdad. Aunque duela, Tú nunca nos engañas. Oh, Padre, esta mañana que cada uno podamos enfrentar ante el Uribe y tu mina ahí. Ahí está la verdad. Dios mío, no es mi verdad, es tu verdad en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser libres de nuestras carnalidades todavía. Señor, de nuestra concupiscencia todavía. Oh, Dios, líbranos. Hay una sangre poderosa todavía que nos lava y nos limpia de todo pecado creída por la fe. Oh, Dios, revela fe en nuestros corazones. Gracias por esta mañana. Gracias por permitirme sentarme a tu mesa. Ayúdame, Señor, a atesorar en mi corazón tu palabra. Gracias, Padre, por esta mañana. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Señor, cuando hemos de retirarnos, guíanos, pero que llevemos una carga en nuestros corazones, quizás como los caminantes de Maús. No ardía nuestro corazón cuando nos declaraba la Escritura. Señor, yo deseo eso para cada uno. También yo anhelo para mí. Señor, ayúdanos y perdónanos por no ser mejores porque tú eres perfecto, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres rico en misericordia y podemos tener esas virtudes porque tu Espíritu Santo las tiene para cada creyente. Así que gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, 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 Padre, de veras que sí, agradecido. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos, despídenos a casa, Señor. Lo pedimos este día en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y usted qué dice eso, mi hermano? Dios le bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Di la palabra, dígámoslo. Ya que el Señor nos hablaba así, dígámoslo entonces. Di la palabra, Señor. di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, sanaré. Sanaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra, saldaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra, saldaré. Y me perdonas mis pecados, y que me alejas del temor. Y Dios me llena, oh, tu Espíritu, di la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra y saldaré. Di que peleas por mis penas, di que consuelas mi dolor. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra, HERGUEVA. Tan solo di la Palabra, que estás en la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra y saldaré. Tan solo di la Palabra, se está dando oh, Renata, nºtad, arr algún momento en la Palabra. que tu presencia está aquí. Solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, salaré. Solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, salaré. Di en tu gloria tus promesas, hay más que pueda decir para que sepan que tu presencia que tu presencia está aquí. Solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, salaré. Solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra, saldrá y salaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!